Música Unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor te harás, y si quieres un poco más Tendré que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te engana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Música Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te engana Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te engana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama